Hola, muy buenas señores, ¿qué tal me encontráis? Espero que me encontráis estupendamente bien. Yo en realidad siempre me encuentro estupendamente bien, pero como digo, mira, hasta aquí hemos llegado. Es que siempre lo hacen igual. No son capaces de soportar una voz discordante y enseguida insultan. Estoy hablando de la misma prensa y esta vez se lo voy a decir a Mundo Gamers, a Mundo Gamers, en cuanto publicáis un artículo, me da igual el nombre de quien lo firme, me da igual. En cuanto utilizan a vosotros, Mundo Gamers, como altavoz, como eco para ese artículo, me lo estáis llamando vosotros, Mundo Gamers. Me insultan a mí de manera una vez más personal. Y no solo contentos con que me insulten a mí, otra vez vuelven a caer en la trampa de insultar a todos mis seguidores, que no son ni uno ni dos. Son 273.000 personas a día de hoy. De todos los continentes. De todos. Os lo puedo asegurar. Leo el artículo. ¿Qué es lo que dice? Porque encima el artículo viene a colación de este vídeo en el que yo critiqué el análisis por parte de Eurogamer del Octopath Traveler. En el que yo dije muy claramente que la persona que lo había realizado, que seguro que era una maravillosa persona, seguro que era maravilloso, pero que su artículo, su análisis, era una mierda. Y no solo yo ya me basaba en lo subjetivo, porque ahí puede ser la palabra del redactor contra la mía, son gustos, punto terminado. No, no, no. Yo me baso en un dato objetivo, en el cual, en un análisis muy extenso del Octopath Traveler, no le dedicó ni una sola palabra al sonido, a lo que es la banda sonora. Siendo un JRPG, siendo precisamente ese apartado, el alma, el espíritu del videojuego, el que te adentra en el videojuego, como todos vosotros sabéis, que tanto videojuego habéis jugado. La banda sonora es parte trascendental. Es el dato objetivo para yo decir que ese análisis es una mierda, en mi opinión. Era una mierda. Era una basura. Pero no estoy diciendo ni que ese señor sea una basura. No me he metido en ningún momento con él, no le digo ningún insulto, ni tampoco estoy diciendo que Eurogamer sea una basura y que todos sus seguidores son una basura. No, jamás se me ocurriría. Los seguidores de alguien o de algo son sagrados. Ni se tocan. Y en cuanto se me tocan a mí, mis seguidores... Empezamos ya, entonces, con el artículo. Empezamos. Se hacen las víctimas en el artículo. Me hace mucha gracia. Se hacen las víctimas y enseguida insultan. Me hace mucha gracia. Dice el artículo así. Hace unos años a nadie le importaba quién era el autor de qué análisis. Aún se conserva esa costumbre de darle a la ruedita del ratón o a la flecha del teclado para pasar directamente a la nota. Sin embargo, sí que se ha conseguido que se le dé más importancia a la firma. Muchos se dan cuenta de quién firma que antes de llegar a su nombre. También es verdad que algunas webs ponen el nombre del redactor justo debajo del título. Gracias a su estilo. La prensa del videojuego podría llegar a presumir de esa personalización del análisis. De esa forma única que empiezan a ostentar algunos medios. Y sin embargo, cabizbaja. Solo puedo lamentar formar parte de un mundo tan vomitivo. Y atención que aquí es cuando va a empezar esta chica a vomitar. Precisamente vomitivo ha sido el apelativo que un señor, soy yo, se refiere a mí, gracias por llamarme señor, muchas gracias. Un payaso, seguido por otros muchos payasos, ha asignado a una web amiga. Mira, no, lo siento, pero no. Por mucho que sea una web amiga Eurogamer, por mucho que ese redactor fuese amigo tuyo, yo no le insulté en ningún momento. Yo no insulté en ningún momento a Eurogamer, ni a sus seguidores, ni jamás lo haré. Y tú para defenderlo acabas de cometer el inmenso error de llamarme a mi payaso y a todos mis seguidores payasos. Eso no te lo consiento, ni a ti, ni a nadie, sea y quien sea, mundo gamers o quien sea, o el que sea, o Nintendo Live de Norteamérica o el que sea. Qué mala costumbre tenéis los de la prensa. Qué mala costumbre. En cuanto oís una voz discordante, catapum, el insulto personal, payaso y todos los que lo siguen, payasos. Ya, ya me da igual todo lo que diga en el artículo. Ya acabas de perder la razón. Ya todo tu mensaje se ha extinto. Todo su mensaje ya está cargado de rabia. Y que no, hombre, que tú no puedes hacer eso si eres medianamente serio, si eres medianamente profesional. Ya antes de dar tu opinión, ya me has insultado. Y a todos mis seguidores que estoy yo orgullosísimo con lo que hemos creado durante estos años. ¡Orgullosísimo! Una voz discordante dentro del panorama de los videojuegos. 273.000 voces. Y cada vez más. Y canales amigos que también tienen muchos seguidores y que también son voces discordantes. Estoy orgullosísimo, por supuesto, de lo que he creado. Y de que yo, por decir algo de un artículo, de un artículo, no del redactor, de un artículo que era una mierda, subjetiva y objetivamente hablando, como diría el gangoso. ¡Una mierda! Como digo, en el mismo momento en el que no se hace ni alusión a la banda sonora del Octopath Traveler, eso es una basura. Y es un síntoma de que el redactor se había enrocado totalmente. Y eso es lo que yo traté de explicar. Lo que yo expliqué. Y eso no lo soportan. No lo soportan. Su ego, su tal, últimas noticias. Yo, en cada uno de mis videos de este canal, me estoy exponiendo. Nadie me protege. Siempre doy mi opinión personal de las cosas. Mi opinión, mi más sincera opinión de cada uno de los temas. Sin miedo. Y por tanto, como es una opinión personal y sin miedo, joder, hay mucha gente que no está de acuerdo y te lanzan palos y me lanzan insultos y me lanzan amenazas. Pero oye, es que soy un payaso. Al payaso como si fuese una piñata, ¿no? Yo y vosotros sois sagrados. Yo no os he insultado. Yo no os he dicho nada. Pero bueno, no importa, vamos. Seguimos. Seguimos con el artículo. Es que me hace gracia el apelativo que un señor, un payaso seguido por otros muchos payasos, esta frase de verdad que es asquerosa. Esto sí que es vomitivo. Esto sí que es vomitivo. A ver, mundogamers, a vosotros os haría gracia que yo me metiese con vuestro público, que es que ni se me ocurre, que es que ni se me pasa por la cabeza. Seguro que hay gente que sabe mucho, seguro que cada uno tiene sus gustos y os siguen libremente y yo no puedo decir ni muu, ¿qué voy a decir en contra de vosotros? Les entretenéis, bravo por vosotros, punto. Voy a decir que vuestros seguidores son lo que sean un insulto. Nos hemos vuelto locos. Es lo que acabáis de hacer vosotros conmigo. Lo hacéis una y otra vez. La prensa. Lo hacéis una y otra y otra y otra vez. La experiencia que tengo. Que si os cuento yo la experiencia, es que vosotros no sabéis de la película ni la vida. Si yo os contase anécdota, es que fliparíais y las pruebas están en internet. Que las veríais todos al segundo y os quedaríais flipando con la boca abierta de lo que es capaz la prensa. Prosigo. ¿Y por qué? Por la misma razón por la que un redactor, un autor de un análisis, ha tenido que ponerse su perfil en redes en privado. Porque el fan de videojuego da asco. Y esto lo pone en negrita. Joder, macho. Vaya afirmación. Porque el fan del videojuego da asco. Puede que me salten al cuello por esa afirmación. Así que vamos a dejar primero una cosa clara. No. Tú no. Algunos sí. Tú no. Mejor. Mira, mira. Encima te vas a poner chula. Encima te vas a poner chula. Uff. No, pero es que vas a seguir. Vas a seguir. Y vas a ir cagándola a más. No os preocupéis. Los que tenéis Twitter y seguís a periodistas o no tan periodistas del mundo del videojuego, ya os habréis enterado. Alguien, un cualquiera, se ha atrevido en su mala sangre, su mala hazaña, su desvergüenza, a hablar de un mal videojuego. Oh, qué ironía. Qué irónica. El problema es que, en realidad, ese cualquiera no es ningún cualquiera. El problema es que es un redactor talentoso, buen conocedor del género, que más allá de su visión subjetiva, subjetiva, porque aunque no lo sepáis, el análisis no puede ser objetivo, ha sido capaz de argumentar en qué ha fallado un videojuego. Y eso el fan no lo puede consentir. No, mira, no. No, mira, no. Yo el vídeo que hice no fue como fan del Octopath Traveler. Lo vuelvo a repetir. No fue como fan. Y tú, para defenderlo, y ahora para decir que los fans son los asesinos y que tu amiguito es la víctima, tú me dices payaso y dices que todos mis seguidores son unos payasos. Que se te quede esa frase bordada. Que no se te olvide nunca de la mente. Payaso que todos sus seguidores son unos payasos. Eso lo has dicho tú. Para defender lo que sea o a quien sea, aunque llevases razón, ya la has cagao. Y no lleva razón. No era una opinión de un fan. Muchísima gente concordaba conmigo. No son fans. Y no se meten con el redactor porque ellos sean fans y el redactor pobrecillo que se ha encontrado con ese trailer de frente que se llaman fans. No. El que el redactor lo ha hecho tremendamente mal. ¿No sois capaces de hacer autocrítica? ¿De verdad no pensáis que ha tenido a lo mejor ese pobre muchacho un mal día? ¿O que se encontraba ese día un poco más cabreado de la cuenta? ¿No os lo habéis planteado de autocrítica que a lo mejor ese análisis a lo mejor era una barrabasada mierda? Que era lo que era el análisis. Era una barrabasada mierda. Y no me escondo. Yo lo digo. Sin miedo. No le estoy insultando a él, ni a Eurogamer, ni a sus seguidores. El artículo era una barrabasada mierda. Es fácil. ¿Habéis visto qué sencillo? Entonces tú, en vez de decir que yo era un payaso y que todos mis seguidores eran un payaso, pues hubieses dicho, hay un señor que en un vídeo en concreto hace el payaso. O que no lleva razón en ese vídeo o ese vídeo era una mierda, ese vídeo en concreto. Pero no. Dices que soy un payaso y todos mis seguidores. Prosigo. Es difícil, muy difícil. Pone aquí el crimen del redactor. O el crimen del youtuber. Vamos a cambiarnos aquí la papeleta. Al menos el redactor tiene detrás a su espalda la redacción. Yo estoy, niño, sin red. Estoy sin protección. Bueno, no. Estoy con mucha más protección. La de todos mis seguidores. La de todos mis seguidores. Que me apoyan. Y yo no mando a nadie. Nunca lo voy a hacer ni nunca lo he hecho. A que le diga a nadie tal cosa ni aquella. Yo simplemente soy libre, yo, de decir en mi canal lo que a mí me salga. Sin insultar. Sin faltar el respeto. Prosigo. Es difícil, muy difícil, dar la cara por un medio, colocar una nota y criticar a un juego. Dímelo, dímelo a mí, que por criticar cualquier cosa de Sony, me llevan lloviendo palos años y años. Porque nadie lo hacía. Porque Sony, y hay que decirlo en la otra mayúscula, era intocable. Y yo soy un hater de Sony, y yo soy un mierda de Sony, porque es que nadie lo hacía. Por miedo. A perder, por lo menos, a perder seguidores. Eso por lo pronto. Esas páginas a perder seguidores. No por esos supuestos maletines, que en estos años todavía no me ha caído ninguno. Ya podrían pagarme las reformas de la casa. No. Por Dios, vamos a caer ya encima en esas tonterías. Cuando me refiero yo a maletines, no me refiero a un maletín físico lleno de dinero. Es que, en fin, es que encima es ya la demagogia pura. Es ya el tergiversar la información. Esos no son los maletines. Es una metáfora. No. Es como una cadena de favores. Lo entienden mejor así. Pero los maletines es que es directo. Una persona ya se da cuenta de lo que se está hablando. Favores. Favoritismo. ¿Así te suena mejor? Por Dios. No tenemos que responder ante las compañías, ante las desarrolladoras. Tenemos que responder ante el jugador. Y cuando la tendencia te lleva a que tu nombre vaya cobrando importancia, cuando el autor del texto ya no es la redacción, el mundo se echa a temblar. Perdona, pero siempre en la redacción. Siempre. A mí me da igual la persona. Es que me da igual la persona. A mí me importa de verdad muy poco quién seas tú. A mí lo que me importa es quién es Mundo Gamers. Porque es tu altavoz. Es de la plataforma de la que te está sirviendo para que alguien te lea. Si no, tendrías tú un blog en el que escribirías con tu nombrecito, Perico de los Palotes, este análisis. O tendrías más valentía todavía y te haría un canal de YouTube como me lo he hecho yo y mucha otra gente que estamos totalmente expuestos. A insultos y a lo que sea. Pero no, hombre. No pasa nada. Y cuando la tendencia te lleva a que tu nombre vaya cobrando importancia, cuando el autor del texto ya no es la redacción, el mundo se echa a temblar. Y aquí, atención a lo que sigue, que es cuando yo ya me quedo flipando. Hay un hilo en Foro Coches en el que me llaman puta. Y eso es solo lo más bonito que me dedican. A Julián, otro señor payaso, con otros payasos siguiéndole, le insultó y acosó hasta que se aburrió. Nos ponen notas a nosotros. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Para, 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 para. Frena, frena, frena. ¿Te estás quejando de que en Foro Coches te llaman puta y tú aquí en tu artículo me estás llamando payaso y a todos mis seguidores payasos? ¿Va en serio? ¿Me lo estás contando en serio? O sea, todo este artículo es de un victimismo que abruma. O sea, lo que te digan a ti es muy malo. Oh, menuda gentuza. Mira cómo me han insultado en Foro Coches. Y tú me acabas de insultar a mí en el mismo artículo. En el mismo artículo. ¿Y no te das cuenta? No, porque es que has sido una hueva amiga y estaba en conflicto con un amigo mío. Pobrecito, ¿no? Así es como funciona el juego. De puta madre. Me parece fenómeno. El fan del videojuego defiende al videojuego con uñas y dientes. No lo hace con un argumento, sino que te llama ignorante e imbécil. Se mete con tu físico. Ya estás mezclando cosas. Aquí yo ya que tengo que ver, señores. Me has dicho payaso, que mis seguidores son unos payasos. Está haciendo alusión a mi video. ¿Yo en qué momento me he metido con este redactor? ¿En qué momento le he dicho yo lo más mínimo? Está haciendo como una oda a la defensa del redactor, que es que está muy desprotegido. ¿Yo qué le he hecho, niña? ¿Yo qué le he hecho? ¿Yo qué le he hecho? Me he metido con su artículo, no con él. En ningún momento quería yo faltarle. En ninguno. Y no le he faltado. ¿Tú a mí? Sí. Pero es que encima es continuamente eso. No, no, no. Es que ahora estamos indefensos. Es que llevo yo con esta película oyéndola. De verdad. Llegan a comentarte que a quién se la chupaste para conseguir trabajar aquí. Entonces te pones a pensar. Bueno, ya está. Ya esto, ya... Es que mira... De verdad. Y te das cuenta de tu crimen. Tu crimen ha sido tocar una obra que no debía haber tocado. Tu crimen ha sido argumentar por qué un juego, a pesar de sus virtudes, también tiene defectos. No se trata de ser injusto. Se trata de que tú también eres un jugador. Sabes que te gusta y que no como jugador. Pero el crimen va más allá. El crimen es que le ha faltado al respeto. ¿A qué? A un juego. A una comunidad de fans. Como si en esta industria hubiera ciertas reliquias sagradas que no debes ni acariciar con la punta de los dedos. Victimismo una y otra y otra vez. Porque hay gente que no entiende que pueden gustarle cosas que a otros no. Incluso a esas cosas que le gustan pueden no ser perfectas. Gracias. Es que me hace mucha gracia. Yo no criticaba eso en el vídeo. Es que es demagogia. Es demagogia, victimismo y encima me dice payaso a mí y a todos mis seguidores payasos. Es que es un sinsentido este artículo. Y aquí ya termina la conclusión. Pero hay otro crimen más. Volvamos a la carrera de periodismo, crítica y opinión. Claro que puedes hacer un análisis mucho más objetivo, aunque no en su totalidad. Puedes hablar únicamente de los menús, de sus mecánicas, del sonido, de su música. Pero al final acabarás diciendo si te gustan o no estos aspectos. De alguna manera tienes que fallar a ese fan que espera que su juego sea perfecto. Porque tú seas fan o no, tienes tu visión. Y aunque sea tu responsabilidad compartirla, también será siempre tu crimen. No se trata simplemente del gusto del redactor. No pretendas que se quede la cosa así. No iba sobre el gusto del redactor. Cada uno es de su padre y de su madre y cada uno tiene su propio gusto. No. Yo expuse en mi vídeo que ese análisis no había por dónde cogerlo. Es que era una mierda. Y no por los gustos personales del redactor. Es que ese análisis era una basura. Es que no había por dónde cogerlo. Y cualquier persona que lea en el análisis es que dirá la virgen. Y querer ya tergiversar las cosas dándole la vuelta a la tortilla diciendo No, 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 si es que los malos son los fans. Que es que ya un redactor no puede decir lo que quiera. Bueno, pues a ver, vamos a ver. Entonces si un redactor se equivoca, ¿qué hacemos? ¿Le aplaudimos? ¿Le aplaudimos? Yo desde luego no le voy a insultar. Cosa que tú sí has hecho a mí. Y cosa que Mundo Gamers me ha hecho a mí. Me habéis insultado. Me habéis insultado. Y seguro, tranquilo, porque también tengo experiencia, que no vais a pedir disculpas. Seguro que no, no os va a salir por decir encima este tío, este tío, este payaso. Encima le vamos a tener nosotros que pedir disculpas. Ni nadie le tiene que pedir disculpas. No, aquí de gratis insultamos y aquí de gratis insultamos a los seguidores. Aquí de gratis lo hacemos todos. Que le den por culo, ¿no? Así funciona. Así funciona. Yo ya lo estoy viendo muy claro, ¿eh? Así funciona. Si ya me ha pasado esta semana con el director de Norteamérica de Nintendo Live. ¿Así funciona? Que vaya director. Esa es la prensa anglosajona intocable. Esa es. Y ahora me vienen estos con esto. Quejándose de que la insultan en Foro Coches y en el mismo artículo diciéndome payaso a mí y a 273.000 personas. Y así es como pretendes defender a tu amigo. Flaco, favor, flaco, favor. O al menos no has sabido precisamente hacerlo. Oye, muy buenas tus intenciones, ¿eh? De defenderlo porque a lo mejor se encuentra triste o como sea o tal. Y te ha dado como ese toque de ira, de rabia. Y has querido decir. Oh, esto es por culpa del payaso y de sus seguidores payasos. Mira, no. No. No lo hagáis más. A ver si no lo hacéis más. Periodista. A ver si no lo hacéis más. Qué seriedad y qué profesionalidad tenéis, ¿eh? Que en cuanto alguien alza la voz y dice. Eh, lo ha hecho mal. Oh, y te insultan. Siempre lo hacéis igual. Que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos. Lo que se cuece. Lo que se cuece en el horno de los videojuegos. Lo que se cuece en lo que son los análisis de los videojuegos. Lo que se cuece en lo que es la prensa de los videojuegos. Lo que es la voz discordante. Enseguida. Enseguida te saltan. Que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos. Y si no estáis de acuerdo con alguien. No le insultéis. Tenéis que saber. Tenéis que saber. Cómo pensar que su opinión. Por muy asquerosa que os parezca. Y por muy mierda que os parezca. Siempre diferenciar. Tu opinión es una mierda. Tú eres una excelente persona. Esta gente no sabe hacerlo. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.